Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de downless y es que estamos, ya sabéis, cazando a este nuevo pilas, paelas, paelas, como llámale, como tú quieras, pero es el pajarraco al cual todo el mundo le tiene ganas ahora. Es bastante fácil de spamear, he visto que la relación vida, daño de partes, o sea, daño de partes, vida de partes y demás, está muy bien gestionada. Puedes llegar a cazar, o sea, va a cazar a romper todas las partes de ese mismo Behemoth sin necesidad de tener que enfrentarte a varios para intentar quitarle las partes, sino que jugando con gente totalmente random tiene la suficiente vida como para aguantar los golpes necesarios para romperle todas las partes del cuerpo antes de matarlo, cosa que está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien y creo que la gente últimamente compensa bastante bien el daño amarillo con el daño turidor, daño hiriente, ¿no? Ese daño principal, de hecho lo tenéis aquí arriba todo puesto, allí arriba, ahí lo tenemos, y que bueno, ya sabéis que ese daño amarillo aparte es el daño que tenemos que hacerle a los Behemoth para romperle las partes y conseguir esas cosas que necesitamos para craftear luego las historias, y bueno, básicamente, lo explico un poco random, pero es así, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Hoy tengo una build un poquito... me mola, me mola esta build, porque dices, no es de esas build que dices, te destroza el Behemoth en un segundo, pero tenemos una combinación de daño aparte grande, y cuando digo grande es grande, porque mínimo le vamos a hacer 200-300 por cada golpe que le demos de daño aparte, es mínimo, pero ya veis que esta build se va a centrar un poquito en lo que viene a ser la mano divina, en la cual vamos a spamearla rápidamente, con lo cual vamos a poder hacer bastante daño a cualquier Behemoth de la parte que queramos, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta porque no solo sirve para el nuevo Behemoth, sino para esas alas del Cronoboro que siempre cuesta cazar, la cola de Lurska, bueno, cualquier cosa, la máscara del Torgadoro, ya sabéis los que estéis empezando que esas piezas os van a costar un poquito más, y el resto de gente, bueno, ya la tiene un poquito más interiorizado, ya la hemos cazado, tal, y nos hemos olvidado un poquito más de ellas, pero creedme porque vais a poder spamear mucho la lanza divina, haciendo mucho daño a partes y rompiendo exactamente la parte que vosotros queráis. Bueno, básicamente, como decía, daño amarillo, daño a partes, daño azul, daño aturdidor y daño rojo, daño hiriente, ¿vale? La build ya sabéis que tiene dos funciones, una es el ataque principal en el que vamos a hacer daño normal, daño a partes y daño hiriente, ¿vale? Ahí lo tenéis, sería la cosa, tú atacas normal y tienes esos tres tipos de daños, en este caso nuestro daño a partes va un poco aumentado, por una cosa que veréis luego, ¿vale? Luego tenemos el ataque fuerte, que ya sabéis que va a hacer daño amarillo, daño normal de gris de vida, pero sobre todo también daño, y como veis fuerte, aturdidor, ¿vale? Un par de combos y veis que tenemos la mano divina ya cargada. En esto se basa esta build, en esta build se basa en que tiene bastante daño, tiene muchas formas de recuperarse la vida, no tiene células defensivas como tal, pero ya veréis que tampoco nos hace gran falta, y luego a su vez lo que vamos a hacer es spamear esta mano divina constantemente, que con un solo rayo que le estemos dando al BG Mood, o que sea a partes diferentes, mínimo le vamos a hacer 3.000, 10, o sea 13.000 de daño, ¿vale? Mínimo 13.000, asegurado. Cuestión, ¿qué es lo que tiene de importante esta build? Que vamos a cargar la mano divina súper rápido. ¿Qué es lo que tiene esta build? Que la vamos a cargar la mano divina rápidamente, con dos combinaciones de ataques de golpes fuertes, una, bueno una y media realmente, lo que pasa es que a mí me gusta, ahí, pom, con una y media ya lo tendríamos, a mí luego me gusta intentar acabarla, me gusta intentar acabarlo así, de esta manera, para que nuestro primer golpe sea bastante más potente y como veis hacemos bastante más daño, ¿vale? Aquí ya llegaríamos a los 14.000 más de daño si tenemos activado lo de pulso, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente la historia es esta, es dos combinaciones de ataques al BG Mood, que ya sabéis que se pueden hacer bastante fáciles, veis que la barra baja muy despacito, aquí lo tenemos, cargamos y se espamea, ¿vale? La historia es esta, espameas el rayo divino, pum, 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 pum. Dice, vale, perfecto, necesito cura, utilizamos la lámpara y mirad, 3.000 de daño más. Volvemos a cargarlo con un par de golpes, que para el pilas es bastante fácil. Vale, ahí la cargamos Ya la tiramos a tope, volvemos a spamear Y esta es la función Fácil y sencilla Es dos combinaciones de golpes fuertes Ahí le damos Ya tenemos una Y rápidamente hacemos La media de la otra y ahí ya tendríamos A tope y volvemos a spamear Y en un momento ya veis Que tenemos más de 60.000 de daño apartes Con lo cual esto es increíble Y luego tenemos que spamear La linterna tanto para curarnos como para hacer más daño Ahí hay que calcular bien la distancia, eso sí Y luego a su vez pues tenemos La célula glacial por si necesitamos Hacer más daño apartes incluso Por si necesitamos recuperarnos vida Por si queremos hacernos inmunes Y aquí a su vez Pues igual, spameamos Le damos Y esta es la técnica de la Wii, vale, básicamente Es una combinación de De un Un kit de golpes Y luego, hombre, si luego queréis Es que el primer El ataque débil Como veis carga menos Entonces lo suyo sería Golpes fuertes, vale Cargáis Y luego ya si queréis Dejar la Wii Ahí a tope Con el pulso Y enchufar Y el primer golpe Sabéis de 500 500 700 400 Como veis Bastante Bastante agresiva La Wii En daño apartes Bueno Pues explicado un poco Cómo funciona la Wii Y cuál es la manera De spamearla Bien Pues vamos a ello Vamos a explicarla Pero antes Ahí estamos 1400 1200 Está bastante bien la Wii Está bastante bien la Wii Bastante buena Así que vamos a verla ¿No? Qué es lo que importa Bueno Mano divina Y tenemos Ya sabéis Mano divina Para spamear el rayo Y demás Imprescindible Esta no hay otra O tenéis la mano divina O tenéis la mano divina Pero esto ya todo el mundo Debería tenerla Porque es fácil de conseguir De hecho en el canal Hemos dicho Y hemos explicado Cómo Célula glacial Y farol del cosai Para recibir cura ¿Vale? Cuestión ¿Cómo recibimos cura? Lo que hay que hacer Es spamear Tanto glacial Como Como lo que viene Es el farol Cuando lo necesitemos Es decir No solo por tenerlo Lo activamos ya No, no Vais a spamearlo Vais a utilizarlo Cuando estéis bajos de vida Cuando vayáis por la mitad de vida Cuando se hayan dado un golpe fuerte Utilizas o bien una O bien otra De esta manera De hacerlo del cosai Lo que te hace es Que nos da un 15% de robo de vida Durante 10 segundos A la vez de hacer el daño Cuando nos lanzamos Que podemos hacer hasta 2250 de daño de tierra ¿Vale? Y esto Nos va a permitir Pues durante 10 segundos Estar con robo de vida Curándonos Constantemente Con lo cual No habría ningún problema Que con eso no te es suficiente Pues ya Spameamos La célula glacial Que con esto Aún así Nos quitan un poco de daño No os preocupéis Porque vamos a utilizar La nueva célula Omniaumento Que nos va a hacer Que vamos a poder utilizar Esta linterna Y esta omnicelula Mucho más pronto ¿Vale? Dicho todo esto Vamos al kit de la cuestión La mano divina Que nos viene con crueldad Y luego a su vez Pues bueno Pues célula de tenaz Célula de pulso Con la mano divina Ya nos viene de serie Y luego a la modificación Le vamos a meter La modificación De amplificador de municiones La calidad de la munición Almacenada Aumenta lentamente Con el paso del tiempo Hasta alcanzar Su nivel máximo Esto aumenta Muy poquito Si es que aumenta Que yo sinceramente Para mi no me he aumentado Pero lo más importante De esto es que además Aumenta un 25% adicional Ese 25% adicional Es lo que realmente Nos va a interesar Ya que por cada golpe Vamos a spamear Vamos a aumentar Esa barra mucho más rápido Que por eso Con un combo y medio La tenemos prácticamente llena Y luego a su vez Pues le vamos a meter Como ya he dicho El farol del kosai Con omnicelula de aumento Si no tenéis la de aumento Pues le podéis meter Cascada o fervor Lo que queráis Para hacer más daño Cabeza del yelmo Del yel Del hilandero del tiempo Vale Que le vamos a meter Pulso Luego vamos a tener La pechera del tras Que le vamos a meter Tormenta de espadas Tormenta de espadas Es una célula Que está un poco olvidada Pero te añade Te añade Golpe amarillo Vale Te añade daño amarillo Daño aparte Sin necesidad de quitar Nada por ningún lado Con lo que está bastante bien Luego le metemos Los guanteletes De malcarion Con la célula de adrenalina Para cuando estemos Un poquito más cansados Enchufarle fuerte Con esa adrenalina Porque normalmente Cuando spameáis mucho El ataque secundario Os quedaréis sin energía Luego otra opción Es quitarle adrenalina Y añadírselo A tormenta de espadas Bajaremos un poquito El daño Pero enfocaremos Un poquito más A daño de partes Pero bueno Yo lo dejaría Si no le metería Tanto tormenta de espadas Incluso le pudiera Meter alguna otra Como crueldad Por si queréis Hacer más daño A heridas Porque tengáis El rumor activado Y demás Pero bueno Esas son combinaciones Que podremos añadirle después Luego las botas Del boreus Con la célula De astucia Más tres Entonces la cosa Se nos queda así Astucia más seis Con depredador Con pulso Con tenaz Con adrenalina Vale Adrenalina Tendríamos a más tres Todo esto es daño Full daño Vale Todo esto full daño A críticos Todo esto se centra En hacer daño Crueldad Ya sabéis que no es la mano divina Así que bueno En el caso de que alguien Haga daño Contra heridas O nosotros lo hagamos Pues tendremos un 40% Más de daño Y luego a su vez Tenemos la OVNI aumento Para reducir En este caso Un 11% Que se nota bastante Se nota bastante Que no queréis Tener a lo mejor Tormenta de espadas Y queréis tener El seis El seis Del enfriamiento Bueno pues simplemente Gestionáis aquí El cambio de pulso Con célula de adrenalina Vale Sería la historia así Venís aquí Pondríamos pulso Vale Y aquí pondríamos La unicélula Omniaumento Que no sé si tengo otra Al tres No sé si todavía la No creo que tengo una Al dos Vale Pero bueno aquí pondríais Otra vez A un aumento Creo que tengo una Al dos por aquí Vale Esto si os quedaría A más seis Y tendríais el 20% De enfriamiento Con lo cual Podríais spambear Muchas más veces Tanto la linterna Como la unicélula Vale Pero quitaríamos Un poquito más de daño Así que vamos a volver A poner aquí Adrenalina Como estaba Vamos a volver A poner aquí Pulso Como estaba A ver Donde estás Pulso 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 Ahí Vale Para que se quede La original Pero como veis Tienes para cambiar Bastantes cosas Y utilizamos muchas células De técnicas sobre todo Y luego se nos quedaría Tormenta de espadas Que nos hace Un más 15 daño Apartes Si queréis un poquito Más de daño Apartes Y un pelín Menos de daño Global Pues simplemente Cambiaréis Por ejemplo Adrenalina O cualquier otra Que queréis bajar Un poquito Y la que enviéis Por tormenta de espadas Entonces Esto es lo que se nos queda Que es Ya sabéis La combinación Adecuada Venís al behemoth Le reventáis Hacemos así Para cargarlo Dos veces Vale Uno un combo Y con eso Ya nos valdría Para ponerla A tope Le enchufamos Ahí lo tenemos Y ya sería Y otra vez lo mismo Vale Y veis que La linterna del farol Está ya a punto De cargarse entero Vale Ahí hemos hecho Dos combos completos Le volvemos a dar Y en cuestión De segundo Ya tenemos 50.000 de daño Apartes Que nos ha dado Un par de golpes Volvemos Con esto 56.000 de daño Con solo Tres combos De ataques Vale Yo creo que Bastante bien Ya sabéis que Luego los behemoths Se mueven Y a lo mejor No podéis estar Dándole el combo Completamente Pero bueno Básicamente Esta es la función Vale De como se utiliza Y luego a su vez Pues cuando Estéis a tope de vida Y eso O cuando lo necesitéis Pues 3.000 de daño Con la lanza Que ya sabéis Que la habían Nerfeado Y hace menos daño 86.000 de daño Apartes en un momento Con lo cual Con eso Revientas a cualquier behemoth La parte que necesitéis Sea asegurada Así que espero que os haya gustado Yo creo que hasta aquí Ya está bastante bien explicada La build Como se utiliza Así que nos vamos Reventando al behemoth Ni tan vale Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao